Tu escuchas a Héctor Rosales en radio. Fecha. 21 agosto 2023. Vamos con nuestro tema, número 1. Hombres armados destruyen 14 postes con cámaras de vigilancia en Reynosa, Tamaulipas, gobernado por Morena. Los criminales reclaman el control de la zona y destruyen las cámaras de vigilancia que podrían documentar sus delitos. Vamos con nuestro tema, número 2. Frivolidad. Claudia Sheinbaum copia a Enrique Peña Nieto y se promociona ilegalmente en la revista de chismes de las estrellas, TV Notas. Dedicada a hablar de las intimidades de los artistas, sus divorcios, hábitos, peleas con otros actores o cantantes. Tema, número 3. Sujeto de 71 años mata empleada de carnicería, en Cajene, Sonora. Alma Lou desde 30 años tuvo una discusión el pasado 19 de agosto con un cliente, parecía retirarse, molesto, pero regresó y disparó contra la empleada, quien perdió la vida. Tema, número 4. Las autoridades siguen sin esclarecer qué ocurrió con los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Otros cinco jóvenes fueron reportados como desaparecidos, también durante el fin de semana. Lamentablemente se sabe de manera extraoficial por los videos que circulan en redes sociales, que los jóvenes fueron secuestrados y obligados a matarse entre sí. Ante la total indiferencia de López Obrador, quien se burló de los jóvenes para generar una cortina de uno, y amenazar a los dueños de los medios de comunicación. Tema, número 5. Informe del Congreso de los Estados Unidos, revela que el puerto de Veracruz, se haya controlado por los grupos criminales de la droga, concretamente el C, J, N, G, Cártel Jalisco Nueva Generación, y que el gobierno de López Obrador, no ha hecho nada para liberarlo. Tema, número 6. Libros de López Obrador promueven la prostitución y la inclusión transexual en libros de texto gratuito para niños. En el ejercicio de identificar situaciones de inclusión o discriminación, se contiene el siguiente ejemplo. Eugenia, es una trabajadora sexual, es decir, prostituta que está preocupada de que su trabajo disminuya por el aumento de trabajadoras transgénero, es decir, homosexuales travestí, además ella sólo acepta relaciones heterosexuales, es decir, no con lesbianas. ¿Es esto inclusión o discriminación? López Obrador quiere, que los niños respondan que es discriminación, porque supuestamente ella tiene que tener relaciones sexuales con lesbianas, porque si no es discriminación, y que debe apoyar homosexuales prostitutos y travestis aun que le quiten los clientes. ¿Contenido de los libros de texto de López Obrador denunciado en internet? Por esta clase de contenidos, los libros ya fueron rechazados por los padres de familia en comunidades como San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde padres de familia los quemaron y refirieron que son libros pornográficos. Hasta la próxima.